Música 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 Y va a hacer lo noto y yo le voy a besarle Vente mami, mirate a tu papi Sin papel y lápiz, no parto por el chasis Ey, ando en la disco por y sola caminando Hay un par de cuerpos que se la pasan tirando Pero si se la me van a visitar el fango Tú eres mía, sola dile, sígueme bailando Ven para acá que tu cuerpo quiero sentirlo Ven para acá a la altura vamos a ir Vacila conmigo desde que nos conocimos Tú sabes por qué mi socio, no te la quiere conmigo ahora más Cuando ella me ve se manifiesta y hace mal Y se hace cala pa' mi que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere conmigo, ella quiere irse conmigo ahora más Cuando ella me ve se manifiesta y además Y se hace cala pa' mi que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Los dementes del vid Los dementes del vid Gracias por ver el video.